Y bien, estoy aquí en Evo en el Tower of Fantasy, y bueno chicos, como ya saben posiblemente mañana que será viernes podremos subir ya por fin a nivel 50, pero yo sé, está difícil subir de nivel simplemente al 48 que es el CAD máximo justo ahora, de hecho yo subí hace poquito y bueno, todavía faltan 600.000 para llegar al máximo de nivel, para ya mañana subir a 49 muy rápido. Pero bueno, como veo que muchas personas están teniendo pues problemas para poder subir de nivel, vamos a hablar sobre todas las formas en las que podemos subir de nivel en el Tower of Fantasy, a ver si hay alguna que no han probado y les ayuda, ok? Así que bueno, vamos a empezar. Primero que nada, obviamente tenemos la historia principal, justo ahora no he avanzado la historia, más que nada porque no tengo el suficiente nivel de supresor, así que donde me pide llegar a la historia que sería la parte de la torre de las fantasías, pues me mata la radiación. Así que bueno, por esa parte no va tan mal, así cuando llegue al nivel 49 que ya podré entrar en esa zona sin ningún problema, podré subir a 50 de una forma más rápida porque la historia nos da muchísima, pero muchísima experiencia. Pero bueno, si ustedes ya se acabaron la historia o simplemente no pueden avanzar en la historia por esto de que los mata la radiación, bueno, hay otras formas en las que podemos subir de nivel. La primera y la más sencilla serían las misiones diarias, recuerden que siempre tendremos misiones diarias justo aquí, que pueden ser los contratos diarios, que son 4 misiones que por normal general nos darán bastante, pero bastante experiencia. Estas misiones son muy sencillas, son mata a cierta cantidad de enemigos, cocina cierto platillo, derrota 3 abejas, etc, etc, etc. Así que prácticamente no es nada complicado y recuerden, estas son diarias, así que hay que hacerlas todos los días. Luego tenemos la cocina de mía. La cocina de mía también nos dará experiencia cada vez que comamos una de las comidas de mía, pero sí, yo siempre recomiendo guardarlas hasta tenerlas todas, porque si nos comemos todas al mismo tiempo, estas comidas siempre nos darán un buffo, puede ser un buffo de ataque, puede ser un buffo de defensa, etc, etc. Yo recomiendo siempre comerlas a la vez para tener los 3 buffos y bueno, ya si acaso hacer alguna misión especial que tal vez está costando, con estos buffos puede ser un poquito más fácil. Pero bueno, sí, con la comida de mía también subiríamos un poquito más la experiencia. Luego tenemos las ruinas, recuerden que las ruinas se desbloquean según nuestro nivel, así que mientras más se lo vayan subiendo a nivel, más ruinas tendrán y podrán aprovecharlas. Las ruinas en este momento dan buena cantidad de experiencia, no me acuerdo cuál fue la última que hice, creo que fue la C2, no, fue la... sí, fue la C1, que era de nivel 48. Da 130 mil de experiencia, no está para nada, pero para nada mal. Y bueno, aunque pide mucho UFC, pide 22 mil, yo solo tengo 16 mil y la puedo hacer sin muchos problemas, así que las ruinas son un muy pero muy buen recurso para obtener experiencia sin tantos problemas. Pero eso sí, simplemente vayan haciéndolas e irán subiendo de nivel y entre más suban de nivel, más ruinas se desbloquearán. Así que con eso tienen una buena forma de subir de nivel. Ahora, si ya se acabaron la historia, ya se acabaron las misiones diarias, las ruinas, todo, absolutamente todo esto, ¿qué más nos queda para subir de nivel? Bueno, tenemos lo que serían las misiones o las operaciones o lo que, como quieran llamarlo, de gastar vitalidad. Recuerden que en esta parte de seleccionar absolutamente todo esto de aquí nos consume nuestra vitalidad, pero a la vez cada una de estas cosas nos va a dar lo que sería experiencia. Más o menos como, no sé si aquí lo dice exactamente cuánta experiencia debería darme. Creo que sí, a ver, por ejemplo, en el Insta Estela Exploration, si miran aquí pueden ver casi 50 mil de experiencia por hacer estas misiones, lo cual no está para nada, para nada mal. Ahora, ¿cuáles recomendaría yo hacer? Yo recomiendo que hagan tanto la Exploración Interestelar o las pruebas dimensionales, más la Exploración Interestelar. ¿Y por qué la Exploración Interestelar? Porque en estas exploraciones, que son las puertas que aparecen por el mapa, podemos conseguir, a ver, creo que tiene uno por aquí, creo que es este, sí. Podemos conseguir materiales dorados y morados para mejorar lo que serían nuestras armas. Esto va a ser muy necesario, recuerden que deben tener ya listos sus materiales para poder subir sus armas a cuando seamos nivel 50, que ya podemos subirlas a nivel 100. Yo ya tengo todos los materiales listos, así que bueno, simplemente estoy esperando el CAD de nivel a nivel 50 para poder subirlas. Pero si ustedes aún no las tienen, pues sí, recomiendo bastante que hagan lo que sería el Interestelar Exploration, que aquí se gaste en su vitalidad para poder conseguir estos materiales y mejorar aún más. Ahora, aquí hay un pequeño truco, como quieran llamarlo, para aprovechar mucho mejor estas puertas, porque como pueden ver, siempre les dan cosas diferentes. Por ejemplo, aquí me dan solo estas cosas moradas, acá me dan ya doraditas, la experiencia se las dan igual, así que por eso no se preocupen. Pero sí, hay que tratar de conseguir las mejores recompensas. ¿Cómo podemos hacer esto? Es realmente muy sencillo, si nosotros abrimos lo que sería el chat y nos vamos a la parte de reclutar, veremos que muchas personas siempre están reclutando para esto el Interestelar Operation, Exploration Interestelar, perdón. Ahora, ¿cuál es el bueno para entrar? Yo siempre recomiendo entrar en los que son dorados, pero los que son dorados de 3 estrellas, porque los que son dorados de 3 estrellas no serán las mejores recompensas. Por ejemplo, este aquí estaría muy, pero muy bueno para entrar y combatir. Obviamente, los de 3 estrellas se llenan muy rápido, por eso hay que estar bien pendientes si queremos gastar nuestra vitalidad aquí para poder entrar en los mejores. Pero bueno, si ustedes no tienen dorados en su mundo, o sea, no les aparecen puertas doradas, pues por lo menos traten de buscar lo que sería aquí que sean de equipamiento dorado, de materiales dorados, ¿ok? Eso por esa parte. Ahora, si ya nos acabamos nuestra vitalidad, ya hicimos las misiones diarias y ya hicimos todo lo demás, ¿qué nos queda para subir de nivel? Bueno, realmente nos quedan pocas cosas, por ejemplo, tenemos lo que sería la grieta del vacío. Si ustedes no han hecho su grieta del vacío, esta también les dará un poquito de experiencia, si no recuerdo mal, también nos debería dar un poco de experiencia. Así que bueno, por esa parte nos puede ayudar, pero la mejor forma de subir de nivel cuando ya se acabaron todo, absolutamente todo esto, es simplemente explorando el mapa. O sea, haciendo las exploraciones, consiguiendo los cofres, etcétera, etcétera del mapa, de hecho yo lo he estado haciendo para poder subir de nivel, y la verdad es que sí he conseguido como unos 500.000 de experiencia, así simplemente explorando. Ahora, si ustedes ya tienen el 100% en absolutamente todo, ¿pueden subir de nivel con este método? Sí, pero va a ser un poco, pues un poco más tardado. ¿Por qué? Porque aunque ustedes simplemente abran cualquier cofre, no tienen que ser de los cofres que valen para la exploración, o sea, los que nos dan orbes dorados y orbes oscuros, simplemente cualquier cofre, incluso los cofres de los que serían los triangulares, a ver si me encuentro alguno por aquí justo ahorita, nos darán lo que sería experiencia. Así que cualquier cofre que ustedes vean por el mundo les va a ayudar muchísimo, pero muchísimo para subir de nivel. Por ejemplo, aquí tenemos un cofre azul, vamos a ir a verlo. Y si nosotros, aquí hay algo importante, si nosotros abrimos esto con cheats, nos va a dar más experiencia. Yo no lo recomiendo, de forma, si lo abrimos con cheats nos daría como 7.000 de experiencia, si lo abrimos forzado nos va a dar solo como 2.000 o 3.000, así que bueno. Yo recomiendo que lo fuercen por ahora, guardar los cheats sería muy importante, sobre todo con ese anuncio de que posiblemente tengamos la 2.1 en algún punto cercano del tiempo, que quién sabe cuándo será, pero bueno, pues sí recomendaría guardarlos. Pero bueno, ya ahí queda consideración de cada quien. Pero sí, simplemente explorando el mapa, aunque ya lo tengas todo al 100% y vayas abriendo cofres, irás consiguiendo lo que sería esta experiencia. Y sobre todo, si no te has hecho tus misiones, lo que serían las misiones secundarias también, porque estas igual te darán, aunque sea un poquito, un poquito de experiencia. Por suerte yo no me he hecho absolutamente ninguna misión secundaria, así que bueno, vamos a ver si podemos llegar al cap de nivel, llegar hasta el máximo aquí, simplemente haciendo estas misiones y explorando lo que me queda del mapa. Pero bueno chicos, esas son las formas en las que podemos subir de nivel, y la verdad es que si ya te habías hecho todo al 100% va a costar muchísimo subir, pero se puede, se puede, de alguna forma se podrá. Y si no, simplemente hay que esperar que se cambie el día para poder hacer las misiones diarias de nuevo, y así ir subiendo de nivel, simplemente. Pero bueno chicos, esto sería todo por este video, espero que les haya gustado, ya saben que me parecen a grupos, creo que están en la descripción, también si quieren pueden seguirme en mi Twitter, solo, solo si quieren, también recuerden que ahora estamos haciendo streams en el muerto, por si quieren pasarse a ver qué tal está la cosa, el link también estará en la descripción. Y bueno, eso sería todo, y yo los veré en otro video. Adiós. Música Gracias por ver el video.